Queremos un mundo que sepa cantar Cuando toda la sopa se pueda tomar Que la selicienta se pierda más Que la selicienta se pierda más Y que el cuatón alto se lo queman Que el tío Mac Mac no salga a trabajar Que el tío Mac no salga a trabajar La la la, la 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 El mundo de Martín Que se honra en risa porque sí El mundo de Martín Que se emplore porque sí Y este mundo de Martín lo vamos a construir Así, porque sí Y este mundo de Martín lo vamos a construir Así, porque sí Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ahora estaba enfocado el disco de Martín El discazo, temporada de Conejo Pero lo que sonaba, para los que no saben Es este disco de canciones para no dormir la siesta Donde la canción habla de un Martín Y dice En el mundo de Martín se oyen risas porque sí Crecen flores porque sí Y ese Martín es Martín el que va a hablar ahora El que estamos acá Así que DJ Chapa arrancó con una engañifa Bueno, es un placer ahí hablar con Martín Que es un capo Es un músico increíble Una musicalidad Y un talento Mortal Una facilidad para hacer canciones Un swing para tocar los instrumentos Nada, todo Y tiene mucha data Además Además de ser el mejor DJ Yo no soy un gran Bailarín, digamos Pero cada vez que Martín puso música En una fiesta Me prendo fuego Me hago hasta el El de El de Michael ¿Sabés cómo te lo hago? No, Mortal Vamos a Ahora Hablar con Martín A ver si ya está ahí Creo que pasó por ahí A ver cómo es esto Pimba Martín Agrega A ver si aparece Mientras se van conectando Martuan ¿Estás ahí? Que es ¿Quién está al derecho? ¿Quién soy yo? Yo estoy al derecho Si estoy al derecho Si estoy de costado ¿Qué decís? Yo estoy haciendo el paro de manos ahora Por ejemplo No, como vos quieras Como tengo el teléfono en un trípode Algo así Algo así quedaría Pero tipo Algo así ¿Qué sé? Sí, ¿no? Ahí pasan Sí, sí, sí Ahí pasan cosas Ahí es Mortal Esta, me gustó Ahí está bien, ¿no? Somos nosotros Sí, divino Tengo una lucecita ahí ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tema pusiste? ¿Qué tema pusiste, loco? Alucinante Hacías mil años que no escuchabas eso Lo que pasa es que es ineludible Además de que eso fue Bueno, para vos ya lo vamos a hablar Pero para una cantidad de músicos de nuestra generación Vos sos un poquitito más grande que yo No, pero dos años o tres Dos o tres años Tampoco tanto Pero para nuestra generación Para la tuya, para la mía Y para la de mi hermana, por ejemplo Que es cinco años más grande que yo Canciones para Norma y la Siesta Fue algo que fue el primer impacto musical La primera vez que te empapás de algo que decís Guau, ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto así? Sí, sí, sí Es que era un combo impresionante Es que era un combo, loco De músicos Venencio Walter Venencio Era el que comandaba Pero ya sabés, capaz pasó Sí Estaba pensando esa parte Queremos un mundo Que sepa cantar Todo eso Parece Hay un productor de Motown Que se llama Norman Whitfield El de los Temptations El de Ball of Confusion Todos esos temas Papa Was a Rolling Stone Me hizo acordar a eso un poco Nunca lo había pensado Estaba toda la data Impresionante Estaba toda Y sabés que Mirá, ese tema No sé, el disco El disco 74, capaz No sé No sé Ah no, después salió Claro, el disco salió después Yo sé el tema De cuando se hizo Ahí va El tema fue así Cuando fue el golpe De este estado acá En la primer marcha Que hubo Una marcha Mega multitudinaria En donde Reprimieron Abundante Y entre esa represión Entraron al diario El Popular Que era un diario Volche Que había En donde Mi padre Hacía la parte De música Y cultura Y humor No sé Esa sección Era él El que la hacía ¿Está? Entraron Los cagaron a palos Y se los llevaron En Cana Creo que fue Un par de meses A El Cilindro ¿No? Sí Ante la arena Es una locura Y en una visita Ahí A verlo En ese En ese par de meses Que estuvo ahí Yo era un bebé Le dio a mi vieja Esa letra Muy fuerte Para que Venencio Le ponga música O sea Esa letra Ese tema Está compuesto Antes de Canciones Para No Dormir La Siesta En esa época Tocaban mi madre Y Venencio juntos Y estaba bueno Ya tiraste Una data Alucinante Bueno Y claro La letra Es espectacular Porque Además de Tener esa cosa De tu mundo Del mundo De Martín Y lo que sucede Hay Bueno Como era Canciones Para No Dormir La Siesta ¿No? Hay una fuerte Bajada De línea También Y que Blancañe No planche más La Siesta O Blancañe No sé cuál Que rico Magpato Salga A trabajar Es espectacular Es espectacular Y bueno Y además Musicalmente Muy tremendo Nada Muy tremendo Lo que comentamos Que eso Era El cabecilla Digamos Musical Era Era Walter Claro Mi viejo Era el que Llevaba Más La línea De esas letras Con esa poesía Tan de la época O post 60's Pero también Latinoamericana ¿No? Claro La versión hippie De acá Es mucho más Consciente Políticamente Que la versión hippie De Gustok Que está buenísima También Pero que es más Ecológica ¿No? Totalmente Claro Más ecológica Nada más El de acá Por lo que vivíamos Estaban más Informados ¿Viste? Y pero después Musicalmente Más allá de que Walter era líder Ya sabés Pasó Tocó Galemire Tocó Jaime Tocó Moreira Que es un Gran compositor Loco Hace años Que está en otra Y no toca Pero tiene unos temones Que También alumno Entre comillas De Todos alumnos De Walter Venencio Algunos alumnos Curriculares Y otros alumnos De la De la De la Curtición Con alguien así El Choncho Lázaro Tocó en una época También En total Sí Hay una data En los temas Hay una data Muy Muy salada Loco A mí siempre Me emocionó Desde muy chiquito Pero 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 creo que Que Viste Cuando Cuando arman Una murga Se arma una Cosa tremenda Con unos arreglos Tremendos Cuando Como lo recién O sea Son ellos Que tocan ahí Y Es mortal Y como tocan Los ritmos Peruanos Y como tocan La chacarera Y como tocan Samba Son Como Como toda Música Como todo disco O música Que esté buenísima Es Enseñanza Eso mismo Que está diciendo Se manejaban ellos Y vos capaz Que ahora tenés Tenés como un Prurito mayor Entonces si querés Hacer un ritmo Andino Te preocupás Por llamar A Una Que toca Las esquinas Y la rompe Lo cual está buenísimo Pero lo otro También está todo bien En realidad Porque mirá Lo que generaban ellos Tocando ritmos No solo de acá Sino de Otros lugares Y una cosa Que me impresionó Cuando Tomé conciencia Hace no mucho Es que ellos Actuaban mucho En teatros Viste En esa época Se tocaba mucho En el galpón En el circular Claro Ahí fui Y bueno Tocaban sin amplificación Eso es hermoso Todo a pelo Instrumentación Cantando Todo alucinante Que bueno Que bueno Bueno Y es Nada Digo Lo que le cuento A todos los invitados A la charla Que yo trato De ir Como cronológicamente Viste Entonces Como que me interesa Mucho esa parte Viste Me interesa mucho Además de Meternos en tu obra Y bla bla Que está buenísima Que tenés una cantidad De discos Que además Sos productor De otros artistas Y bla bla Me interesa mucho Esa parte Entre Entre que vos Empezás A despertarte Como Como niño músico También Viste Yo siempre Te digo Cuando tenemos Oportunidades De cruzarnos En En algún toque O bla bla Que siempre me llama La atención Lo Lo lúdico Acompañado A una musicalidad Increíble A un talento musical Increíble Pero Pero Cuando vos ves El hombre orquesta Por ejemplo Y Y Y Y Y te pones a jugar Con el cosito Que no me acuerdo El nombre ahora El Sí El Simon Lo tengo por ahí Sí, sí Lo tengo en el Museo Es desde el juego O sea El juego A favor De la De tu musicalidad O sea Y creo que El haber curtido Desde Desde tan chico Bueno Tu viejo Era un personaje Loco Increíble Increíble Pero digo Este Incluso Hay una canción Acá En temporada De conejos Que hoy me lo escuché Entero Otra vez Y Y en la canción Que decís Que tu viejo Te dijo Y mi viejo Me dijo Como que haga Haz lo que te plazca Si no El alma Se te casca Bueno Exactamente Pero eso es lo que se escucha O sea Eso es lo que se escucha En tu música Eso Con una cantidad De componentes más Que bueno Entonces me interesa mucho Esa parte Martín Niño Transformándose O O proyectando O soñando Ser un músico ¿Cómo es eso? Bueno Lo que pasa es que Hablo mucho Y se me ocurrieron Me gustaría tener Ser como esos La Hidra Que era un monstruo Mitológico Que tenía siete cabezas Entonces ahí te pude ir contestando Siete cosas Que me pensé Mientras hablabas Al mismo tiempo O tendría que hacerme Seis Instagram más Sobre Mi viejo Sí Él dirigía teatro Que era su Su gran Pasión Así La primera obra que hizo Se llamó Eleanor Rigby Que era una mezcla Que él había hecho De Alicia en el país De las maravillas Con personajes De los De los Beatles Entonces estaba Eleanor Rigby Justamente Lady Madonna En fin Que es una obra Que muchos Muchos Que la vieron Me hablan Al día de hoy De cómo les pegó Esa obra Te digo Tabaré Rivero Macachín No sé Viste Gente que está En la cultura En el arte Y que les pegó Que fue un momento Así Esa obra Y me acuerdo Que él tenía Con lo de Haz lo que te plazca Si no el alma Se te casca En los teatros Es costumbre Supongo que sigue siendo Poner como Las reseñas Que van saliendo En los diarios De la obra Viste Entrás En el hall Están clavados En un corchito Y él ponía Las peores Elegía las peores Y las remarcaba Y esa era la que ponía Y con lo Con lo que decís De De lo lúdico Y todo eso Yo entiendo Porque me lo dicen A menudo Pero para mí Entiendo que es una traducción Que la gente hace ¿No? De algo que en realidad Es la manera Que yo creo Que cualquiera Tiene para Es el camino Para relacionarte Con algo como la música Vos cuando haces un solo Es lo ¿Qué estás haciendo? ¿Entendés? Estás jugando Si querés llamarlo así ¿Entendés? Podés llamarlo Que es un arte marcial Es un juego Un arte marcial También es un juego En fin Total Es una palabra Pero Creo que Va con Enarbolar Lo que vos En un día Descubrís Que es una fortaleza Que tenés Y asumir Lo que Lo que no es una fortaleza Laburarlo O dejarlo ahí De lado Entonces El lugar Al que yo siento Que llego más lejos Es Colocándome así Capaz que hay otro músico Que llega a un lugar Lejano Profundo Quedándose quietito Concentrado Y con la cara así Super seria Y está todo bien Porque Por lo que vivió Por sus influencias Claro Logra eso Y llega a un lugar increíble También hay músicos Que tocan así Quietos Y no mueven un músculo Y no hablan con la gente Y también llegan a lugares Diáfanos ¿Viste? Es como Pero creo que El error Es ser Ser más Corpóreo Y querer tocar durito O ser más durito Y querer ser Total Histriónico Eso se nota ¿Viste? Completamente Bueno Nada Buenísimo Porque Quería Quería como Como arrancar por ahí Y así Como Hablamos De tu viejo También Siempre estuviste Como rodeado De 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 especies De hermanos De tu viejo Como son urbanos Como el pato Robés Como Pipo Este Sí Sí Ídolos míos Ídolos de la De la niñez Como Mateo Claro Claro Ídolos de la Niñez No No ¿Sabés cómo los veía? Como pares Los veía como iguales O sea Yo no No pensaba Qué inconsciencia ¿No? Ahora Después con la perspectiva Pero en el momento Había Instrumentos en casa ¿No? Y había Y Ensayaban en casa Canciones Para no mirar siestas En casa Una obra De teatro Se juntaban a Es un viaje Una obra de teatro Discutir un guión Algo súper ¿No? Abstracto Horas filosofando Hasta tarde Entonces yo veía eso Yo Con mis herramientas O con mis no herramientas Hacía eso Porque Tocaba el piano con un dedo Escribía un Cuento Hacía una murga Con los vecinos No sé Todas esas cosas Además de jugar al fútbol Y todas esas Que también lo hacía ¿No? Pero Pero entonces Los veía como natural Como es lo que se hacía ¿Entendés? Yo Cuando Me preguntan Lo digo mucho Es como una familia En que todos son Panaderos Entonces vos estás ahí En la panadería Y agarrás una masa Y te hacés un croissant Y te sale bastante bien Pero no porque lo pensaste mucho Sino porque ya Una familia Que son pescadores Todos Entonces vos ya conocés Cual es el Cómo se Cual Qué pez tiene espinas Y cuál no Es algo muy Natural Entonces De niño Naturalidad Con Con ellos ¿Viste? Yo Era lo mismo Para mí Después Viéndolo Viéndolo más De acá Recuerdo como el No sé si llamarlo El respeto Con Mateo El loco Tenía un plus ¿Viste? Un plus No de ser No de No eran un séquito De él ¿Está? Que yo lo he Que lo he visto Amigos admiradores De alguien Yo me acuerdo Cuando Cuando seguíamos Al príncipe Por ejemplo Que él tocaba Y había un grupete Que los íbamos a ver Algunos amigos En particular Eran Seguidores Onda Que los lavaban ¿Viste? Que él decía algo Y se reían Ya No era así Con Mateo No era eso Pero igual era alguien Como un amigo Yo que sé Yo creo que todos Tenemos amigos así Aunque no sean Artistas Esa gente que tiene Como una Un temple Una nobleza Que Que cuando habla Cuando algo Se pone un foquito En él ¿Viste? Totalmente Más particularmente Y después Lo que recuerdo Si asociado Con la música Es Me acuerdo Cuando Pipo Pipo en un momento Con el Pato Robés Y con Eduardo Márquez Se fueron en un barco En un velero ¿No? Se fueron en un barco A Brasil En lo que yo tengo entendido Que estaban en el puertito Del buceo Divagando Conocieron a un No sé si suizo No sé qué ¿De dónde? Se fueron como Brumete Brumete Polizonte Qué tremendo Un periplo que Fue un periplo que Derivó en En la curtición de ellos Con Milton Nascimento Y todo eso ¿No? Pero me acuerdo Ese viaje en barco Y algún regreso De Pipo Pipo fue la primera persona Que yo vi El primer varón Que vi usando suecos ¿Sabés? Qué maestro Que fue Me rompió la cabeza Fue increíble Yo ahora tengo Ahora tengo unos crocs Puestos Pero en el momento Era power usar suecos Totalmente Un poco malucamente también Pero bueno Más yendo un lugar A tocar Pero el primer impulso No fue ver un concierto De alguien increíble Más allá de que veía conciertos Sino esa curtición de ellos Y esa cosa media nómade Que venía increíble Qué bueno eso Qué viaje ¿No? Porque es algo Que siempre les he preguntado A todos En qué momento Uno se flecha Como con la música Y esto que vos contás Que no fue en un concierto Y fue desde un lugar Completamente nuevo Y diferente Y que es alucinante también Sí Siempre supe eso Siempre lo vi Y después Y después me acuerdo Ya más de De adolescente Tipo cuando empecé a estudiar A estudiar con profesores Con gente ¿No? Que te enseñaba Un poco de armonía Y de cosas así Ahí me acuerdo De darme cuenta Del poderío Gregario Que tiene la música ¿Sabás? De hacer cosas con otros Ah, bien ¿Sabás? Entonces Como que yo Como que yo hasta ese momento Tocaba Pero también escribía Siempre Leí mucho Y fue Ese un lado Que me Que me atrae mucho Siempre Viste El de los libros Pero en un momento Fue como que me di cuenta Claro Escribir un libro Es un garrón Vas a estar Dos años Solo en tu cuarto Metiéndote En el pensamiento Sin usar tu cuerpo Y después Ese libro Va a quedar ahí Con suerte Puesto en una vitrina Y capaz que un día Te encontrás con alguien No es que lo razoné Todo así Pero La música Me di cuenta Que tenía algo Físico Vivencial Instantáneo Eso de que ahora Charlando Podemos hacer un tema Ahora Y tocarlo ahora Y que alguien Que está acá Escuchando Se lo vaya cantando Y lo entienda mal Pero que esa palabra Mal que entendió Le derive en otra cosa Ese es un power Que tiene la música Una cosa Como es portátil Que es que Bastante Insuperable Viste En ese sentido Es alucinante No Está Mortal Este Y Y bueno Y enganchando Como con eso Con el barco Con Con Pipo Cuando baja Con su sube Vos Vos Este Cuando vos los veías Ver Cuando vos los ibas a ver Tocar a ellos Vos Decías Yo Yo en algún momento Quiero Quiero estar ahí Sabés que no me acuerdo Eso Pero Pero me doy cuenta No No tengo ese recuerdo Que sé Que amigos Músicos Tienen Me hice baterista Porque vi Escuché Solo de Bonham Y dije Voy a hacer Baterista Eso No lo No lo recuerdo Pero lo que sí Es que recuerdo Por un lado Curtir en discos Desde muy chico O sea Pipo Me invitó a cantar En un disco de él Yo tenía 8 años Creo Es un disco Que se llama Pocas palabras Que es una joyita Se los recomiendo Y aparte es lindo Porque hay que buscarlo Un poquitito No es tan fácil Encontrarlo Ahora todo Es bastante fácil Encontrar Pero bueno Es un disco Que en vinilo Está seguro No sé si se reeditó Es un disco Que toca Pipo Toca Hugo Toca Osvaldo Canto Urbano Canta Rada Mi viejo Recita unas cosas Toca Mateo Toca La Juan Sé que hicieron Unas sesiones Medias Lisérgicas Ahí Entonces hay temas Que Osvaldo Toca el bajo Y la batería No sé quién Es un disco Viste esos discos Que son tuyos Como que son tus predilectos Pero son para vos No es necesariamente Que se los recomendás A otro No es como que le digas No escuchaste El álbum blanco Tenés que escucharlo Pocas palabras Es otra cosa Pero es un disco mío Capaz que es más importante Para mí Que el álbum blanco En ese sentido ¿Entendés? Por cómo lo curtí Y porque en un tema Canto Entonces fui al estudio Me acuerdo de estar curtiendo Tocando el tema Desde muy chico ¿Entendés? Eso Con Urbano también Con Urbano también En el primer disco De Urbano Que se llama Vamos a mirarnos Más de frente Es ese, ¿no? Ese es el disco Sí, que toca Toca la banda De Rada De la época Toca la Porque bueno Hay un primer disco Que salió después Que es con El Pato Y con Cozo, ¿no? Ah, bueno Claro Eso es increíble A ver, mostrame Loco Reverencia Claro Esa foto Esa foto Esa foto Pa, loco Mirá Yo tengo Pará Déjame hablar De ese disco Que hablaste Que mostraste ahí, loco Ese disco Que vos mostraste ahí Salió más tarde Y tiene Es como una mitad Es un playback Para la tele ¿No? Con un trío Que tenía Urbano Con Luis Sosa Y con El Pato Robés Con El Pato Robés Sí Y la otra mitad De ese disco Es de las cosas Más hermosas Que podés escuchar En tu vida Vos ya lo sabés Porque lo tenés Pero se lo comento A quien lo sepa Es Urbano Con Quique Azambulla Un violero Medio Yacero Tocando Tocando en bucios Grabando en un portastudio Así Y vagando Pa Loco Es impresionante Tocan La selva Esa luz Ese tema Tocan Ya ves que hay una luz Que te ilumina Pa Ese disco Loco Después hay un momento Al final En esa parte En bucios Que le cantan Unas canciones A la mujer O a la mujer De Quique Azambulla Eso Porque yo lo que me imagino Me contó Urbano Que ella estaba Repodrida Y quería ir A la playa Y ellos estaban Hacía dos días Encerrados En Zunga Urbano Que es increíble Claro Tengo una idea Tengo otra Bueno no Pero el primer disco Oficial De Urbano Cronológico Que él sacó Es el Vamos a mirarnos Más de frente Que es un disco Que toca la banda De Rada Argentina Toca Nolet Toca Albeto Satrañi De hecho Osvaldo Toca Rada Percus Y ahí bueno Hay gente Y ahí hay un tema Que Mi viejo Estaba haciendo Una obra De teatro En un teatro Que se llamaba La Candela El 21 De septiembre No sé si existe todavía No No existe más Es en frente Al cine Al cine Eso Bueno por ahí Era una obra Que eran Mateo Pipo Y él Se llamaba Tres bigotres Increíble Una obra divina Tocaban Divagaban Mateo Improvisaba Unas serenatas Me acuerdo Un momento Que Pipo Se iba Se iba al baño Y después Al rato Cantaba Una canzoneta Napolitana Desde el baño Pasaban un montón De cosas ahí Este Y una noche Salimos de ahí Salimos digo Porque yo estaba De niño Fuimos a un bolichito Estaba Hugo Me acuerdo Y le escribieron Y yo también Una carta a Urbano Que es cuando Él vivía en España ¿Está? Él vivió varios años Allá en Andalucía Y le escribieron Entre todos Yo inclusive Una carta En las servilletas Del bar Yo le escribí Un poema Que hice ahí En el momento Tenía Ocho años ¿Está? Y bueno Urbano siempre cuenta Que esa carta Fue como Lo que lo hizo Volver Acá A Montevideo ¿Sabás? Que la zona de España Estaba viviendo Una comunidad Una comuna Media hippie Viviendo bien Pero extrañaba Horrible Eso Tocar con Con Mateo Pipo Y el corto Y no sé qué Y en ese primer disco De él Está Con los amigos De siempre Entonces En ese primer disco De Urbano Está esa canción Que él le puso Música Es preciosa Paloma Azul Se llama Entonces yo ya Estaba Por ese lado Copado O entrometido Con lo de la música ¿Viste? No era tan Desde la platea Sino como Ya me iban Me iban haciendo lugar Así Desde muy chiquitito Este Y hoy hablabas De que De que De que un poquito Estudiaste ahí ¿Con quién fuiste a clase? Sí Ah loco Bueno Porque yo Hoy Hoy como íbamos a hablar Pensaba Qué bueno Qué bueno hablar con un músico Está buenísimo Claro Sí Porque no es No es habitual No es habitual Hablás con Hablamos y nos encontramos Una noche Pero ahí hablas De De otras cosas O de esto Era un micro Coso Por si justo Uno está roscado Con algo ¿No? Entonces ¿Qué me estabas preguntando? No me acuerdo Que me preguntabas Ah Estudiar Con el estudio Sí Claro Porque Entonces yo pensaba Está el aprendizaje En mi caso Este familiar ¿Está? Pero después está el aprendizaje Más Curricular O como quieras llamar De los diversos Profesores De diversos instrumentos Y hay otros aprendizajes Que podemos hablar después Que me interesa hablar después Que es el de los músicos Con los que Con los que tocas Los músicos Con los que te juntás Todo eso Me estoy Erizando Eso es aprendizaje Fundamental ¿Viste? Siempre Siempre hay que tocar Con músicos Que sean mejores Que vos ¿Viste? De una Es así De una Que te enseñen Que te obliguen A vos A vos Colocarte Y Y Y estar ¿No? Afiatado ¿No? Eso es fundamental Fundamental Pero bueno A estudiar así Arranqué con Con Fernando Yañez A estudiar Guitarra Ahí va Buenísimo Divino Fer Buenísimo Me encantaban sus clases De ahí pasé a estudiar Con un músico Que se llama Ariel Martínez Y ahí Las clases Ahí las clases eran Todas las semanas Era sacar un tema De De Mateo ¿Está? Luego tenía una oreja Muy 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 fina Yo también Las Entrené mucho Ahí con él Calculo Desde muy chico Soy de esos que Que ponen discos Y sacan temas Desde siempre Siempre lo hice Con los de Jill Con los de Charlie García Salía un disco Y me sacaba Todos los temas Entonces claro Mateo Es una escuela Porque arrancás con ¿Entendés? Con Uke Macana Que son dos acordes Pero son doscientos acordes Si querés Como quieras Si tenés Desde el Blue Para el Bien Mío Hasta el Boliche Exactamente Tocás Quien te viera Que es Tum Tum Pero después Tocás El Lodeo Negro Y ya Aprendés Candombia Aprendés Brasil Armonías Que no tienen nombre ¿Está? Luego de eso También estudié Con El Popo También Divino Profesor Divino Que es bajo En ese sentido Y después Tuve picoteos Pero que muy Nutritivos Con el Con el Guille Gil También estudié Divino Divino Guille ¿En serio? Mirá vos Claro Guille me acuerdo Que me pasó Me pasó el tutu De Mike Davis Divino Con una aproximación Al funk Un funk Que ya me copaba Pero Sofisticadísimo Maravilloso Guille Después seguí Es algo Que lo hice siempre Igual Lo del estudio Picoteado Pero siempre Un breve tiempo Que viví en España Estudiaba flamenco Con el German Clang Pianista capo Estuve un año En que iba Que me pasara Inversiones Como amar Los acordes Con Martín y Barburu Cuando vivía Acá arriba De casa Subía Y me pasaban Los ejercicios Súper chotos Pero que me entusiasmaban Igual Hacer Es una cosa Que siempre Siempre es importante Viste Y Y que Y que lo haces siempre Ese es el estudio Ya lo sabés Esto Lo saben todos Pienso Fernando Sáñez El papá de Gonzalo Preguntan ahí Claro Fernando Sáñez El papá de Gonzalo Gonzalo Sáñez Músico divino Que vive en Chile Hace años Que yo lo conozco Desde que era niño Siempre Siempre tuvo una oreja Increíble Loco Me acuerdo que se sabía Los arreglos De los Beatles Todos De las voces De los instrumentos Fernando ya era Ya era pareja De De Susana ¿De Susana? ¿De Susana? Claro Todo un link Ahí Montevideano De canciones Para dormir La siesta Fernando Sáñez También era un allegado Entonces era Como un familiar Más El romance En las ciudades Pequeñas Es un Es como senderismo Traza Caminos Yo pienso En En los caminos Que me llevaron A ser mi amigo De la barra Malvinense De Nico y Martín Y Barburo Y del Monte De una barra Pradén De El Prado Donde estaba Luciano Superviel Y Mariana Lucía Y unos hip hoperos Y es el romance Siempre Uno que engancha Con otro Y grupos de amigos Con los que estaba Todo bien Pero unos cortían Police Otros cortían George y Ben Y los otros cortían Hip hop Pero bueno Todo eso Se va Mezclando Te podría hacer el mapa No te lo voy a hacer Ahora acá Pero El largo Es tremendo Pero hoy me acordaba De cuando te conocí Yo personalmente A vos Y fue hace muchos años En una fiesta En lo de Juan Platero En el Prado Mirá Por eso Prado Claro Donde tocamos Juntos Sin conocernos Y habías pintado Como una zapada Con el choncho Vos tocando el bajo Tremendo Estaba Luciano Estaba Maxi Silveira Pero te estoy hablando Hace no sé 25 años O no sé Viste Un disparate Sí, sí, sí Ahí Nos conocí Y ahora que dijiste El Prado Dije Es ahí Bueno, claro Por eso Grupos de gente Media Contemporánea Con la misma Energía Y al mismo tiempo Cada uno Con su barrio O con su Curtiendo más Específicamente algo Que después está todo Hermanado Eso Hip Hop se hermana Con el funk El funk se hermana Con Brasil Y Brasil se hermana Con Copolis También Y es todo lo mismo Al final Cambias un acorde Un golpe Y llegas a otro lugar Está bueno Como Nada Vos En algún momento Sentiste Porque tu Tu primer disco Fue en el 96 ¿Puede ser? O 95 Lo grabé en el 95 Salió en el 96 Ahí va Bueno Ahí también El Pato Robés ¿No? El Cachi Pato Cachi Bacheta Pato Robés Yo tocaba el bajo Y cantaba Y después Había Hay un montón De invitados En el disco Toca Nico Arnicho Que tocó De todo Súper generoso Tocó miles de cosas Me acuerdo Toca el popo Canta y toca Urbano Cantarrada Zapuca Zapuca Que vive en Bélgica Ahora Canta Samanta Navarro Que creo que ahí No había sacado Ningún disco Todavía No tenía rulos Todavía No tenía rulos Estudiaba química Creo Una cosa así Era Era la hermana De la novia De un amigo mío Y mi amigo Me dijo Mirá la hermana De mi novia Las cosas que hace Le dije Pará La rompe Teníamos 20 años ¿No? Sí, claro Ese primer disco Lo hice en IFU Sí Y En muy pocas horas Y ayer estuve hablando De ese disco Justo Con un músico De ahora joven Capo Que se llama Paul Higgs No sé si lo tenés Es un crack Bueno Con él estuve hablando Buenísimo Bueno Hablando sobre ese disco Yo le decía Que es un disco Precomputadoras Ahora Es como Súper habitual Que un músico Tenga una compu En su casa Y por lo menos Sepa maquetearse Por lo menos Poner un loop de algo Y tocar arriba O grabarse en el celu Ya eso es un avance Increíble Este primer disco Fueron unas poquitas horas Armado en el estudio Producido por nadie ¿Ves? Por nadie Armando los arreglos Los músicos desarrollan Sus propios arreglos Entre Claro En tiempo En muy poco tiempo Claro En muy poco tiempo Porque son muchos temas Con muchos arreglos Muchas ideas En muy poquito tiempo Y se mezcló por ejemplo En una noche Me acuerdo de la noche Que fue bastante épica Daniel Blanco Pato Robés Y yo Los tres Moviendo Sin compu Moviendo Subiendo y bajando Los switches Ahora viene el solo Dale Subile Ahora ponele Ahora pañalo para allá No sé qué Entonces Entonces es un disco Que por un lado No lo puedo Escuchar mucho Porque le veo Todo lo Lo precario Que tiene Que son miles de cosas Pero por otro lado Me pega re bien Me pega re bien Porque Hay un montón De cosas Que tiene ese disco Que busco Conscientemente De algún modo Volverlas a capturar Ahora ¿Entendés? Cuando me pongo A hacer un disco O algo Quiero tener algo Que tiene ese disco Con todo el tiempo pasado Que te hace Haber mejorado En todo ¿No? A menos que seas Mucho chambón Cantar mejor Escribir mejor Con toda la ruta hecha Pero hay algo ahí Que lo quiero seguir teniendo ¿Entendés? Sigue estando Todo lo que hago Sigue estando ahí Solo que ahí está En un formato Asalbajado Totalmente Sí Y lo que te iba a preguntar Es si Si vos en ese disco Es ¿No? Como Como primer disco De un Pues de un artista Este Si vos en algún punto Sentiste como Ya sé O sea En realidad Imagino lo que me vas a responder Pero igual te lo voy a preguntar Que Si 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 vos sentiste que Como que con ese disco Querías continuar algo De De esa barra De la musicación Y de tu viejo Y de Mateo Y de Urbano Y de Rada Sabés que Creo que no Creo que no Creo que no Y me acuerdo Me acuerdo De un comentario Que me hizo Por ese Con ese disco Me hice amigo De De Nico Y de Martín Y Barbuda ¿Está? Me acuerdo bien En algún boliche De la época No me acuerdo cuál Que vino No sé No sé cuál era De los dos Porque en ese momento No los distinguía tanto Vino alguno Claro Vino alguno Copado A contarme Que se había copado En el disco Sobre todo Por la cosa Generacional También ¿Entendés? Por ver Alguien más o menos De la misma edad Que ya sacaba un disco Y que tenía un coloque En lo que hacía Que combinaba Con Con el de él Y me acuerdo Que él en el momento Ellos habían arrancado Recién a tocar Con Jaime ¿Está? Y me acuerdo Que Nico Me comentó En el momento Como qué loco Era que ellos Estaban Intentando Embeberse Y hacer Presente La cosa Uruguaya La uruguayez ¿Está? Y yo no lo hacía Un poco Porque yo ya No lo necesitaba Porque ya lo traía Y yo Claro Pero me lo Hicieron ver ellos ¿Entendés? Yo no necesitaba Hacer La onda Mateo Quería ser Funky ¿Entendés? Y ellos que ya tocaban Funk Querían Bueno A ver cómo era Tocar una Matez ¿No? Una cosa así Además es Digamos Es bien como Como vos Lo Lo definís ahora Porque en tu música Está todo eso Está Está el candombe O sea Está Está el toco De Mateo Lo que pasa es que está Aunque no quieras Pero que está Aunque no quieras Para mí es como Como un Un power Que vos tenés Vos y vos Y vos también Y cualquiera que sea De acá Vos tenés de acá La posibilidad De De Vos podés ser Chapa Ser Y o Conocer De los Viste Conocés a los más grandes Candomberos del mundo ¿Ves? Los más grandes murgueros Del mundo Directores de coro Tocadores Tocadores de viola La pancada Entonces es Es una tontería Abandonarlo Igual después podés Enroscarte Tocar Hip hop O Vals peruano Pero yo creo que igual Tendrías que hacer Un esfuerzo muy grande Para que no se note Que sos de acá Que parece a mí Me parece Yo por lo menos Tendría que hacer Un esfuerzo Enorme Aparte para qué Para qué querer ser otro ¿Entendés? Está bueno meterse Está bueno entender El otro género Otro mundo Y entender Por qué funciona ¿No? Qué cosas utiliza Qué cosas no Cada uno Es divino eso ¿Viste? Es como aprender lenguas ¿No? A ver cómo funciona ¿No? Las guitarras No sé qué Cómo funciona el Suk africano Cómo funciona El reggae ¿Por qué? Pero después Estás Uruguay Está ahí siempre Total No quererse es vos Es un Un empeño Que va para Va a fracasar siempre Es antinatura Total Totalmente Y hoy hablabas de Como de los otros maestros Más allá de De los que te enseñaron Que Cuál era el quinto grado De un primero Y Cuál era el modo Dórico Por ejemplo Pero Y hablabas de De los músicos Que siempre Tuviste al lado Y Y hacías referencia A eso De querer tocar Con Con gente Que en realidad Por lo menos uno Proyecta Este tipo Tengo mucho Para aprender De él ¿Te pasó siempre En todas tus bandas Eso? Sí Sí Conscientemente Capaz Siempre Invitás a tocar A alguien Al que Admirás Como hace Las cosas ¿Viste? Y que tiene algo Que Que vos Confías En que va A que va a entender Lo que vos Quieres hacer Y que La sal Que le va a poner Va a estar Buenísima Que todo lo que te va a plantear Te va a hacer Por lo menos Dudarlo ¿Entendés? Capaz que terminás haciendo Todo lo que vos querés Y terminás diciéndole No Al tocar esa línea abajo Pero que todo lo que te tira Vos decís Ah, a ver Ópala ¿No? Entonces Y eso Lo que es divino Es que no tiene que ser Yo en mi caso Que lo que hago Canto Compongo canciones Toco la viola Toco el bajo Ponele Pero no necesariamente Un maestro Es otro guitarrista Otro compositor Otro bajista Por ejemplo Los bateristas Loco Yo con los bateristas Que he tocado He aprendido Horrores Te nombro Te nombro cuatro Así que son los que Cachi Bacheta Con el que empecé A tocar Que aparte Empecé a tocar con él En la banda De El Tunda Prada Antes de grabar Mi primer disco El Tunda El Tunda Que es un cra Armó una banda Con jóvenes ¿Está? Entonces creo que llamó Creo que llamó No sé si a Nico Arnicho A preguntarle por algún Batero Y le recomendaron a Cachi Llamó al Popo A preguntarle por algún Bajista Me mandó a mí Así nos conocimos Y entonces fue divino Por varios Bueno el Tunda Es un maestro Para mí también Porque yo venía Aparte yo venía De estudiar Y de ensayar Con el Popo Una banda que él armó Con Walter Venencio Con el Pitufo Bajos instintos Divino Divino eso que hizo Popo No solo por la música Sino por el gesto En mi caso De darle un guacho Chico Decir Vení a tocar en mi banda Contigo Que tenés un bajo De 14 cuerdas Así que Sí dale Buenísimo Pero los ensayos Con el Popo Eran Los domingos Tomando un tecito De tarde Divino Funcionaba perfecto Con el Tunda Wild wildlife Era otra cosa Total Era carretera Lisergia Decidir el orden Antes de tocar Divino Otro aprendizaje también Como colocarte Ante una situación Más Asalvajada También Entonces los dos Yo los veo como Cuando empecé a tocar Fueron las dos bandas Digamos Con las que empecé a tocar Y cada uno Con una manera bien Opuesta Llegaban a un A un mismo fin Pero te quería hablar De los bateristas Cachi Bacchetta Después toqué Con Martín Ibarburo Que toco hasta hoy Después toqué en el medio Varios años Con Cheche En Chenique Otro Master De los Masters Y después Y después toqué en una banda Que no tocó nunca en Uruguay Que se llama La Orquesta Imposible Surdomundo Esa es una banda Conformada por Tres brasileros Artur de Faría Pianista Mauricio Pereira Saxo Caíto Marcondes Percusionista Divino Que tocaba con Hermeto O una cosa así Dos argentinos Martín Sued Capaz que lo conoces Bandoñonista Ignacio Barchowski Contrabajista Y de acá de Uruguay Tocaba Osvaldo Y yo Entonces Tocamos en Brasil Bastante Tocamos en Argentina Algunas veces Y aunque los toques Fueron pocos Las giritas Los ensayos El irte una semana Solo a curtir ¿Viste? Con él Entonces Esos cuatro No Yo ahí tocaba Un hombre orquesta Era Guitarra Y tiraba unos loops Era el Comodín Comodín Pero bueno Esos cuatro Bateros Yo los considero Maestros Al nivel De los maestros Familiares De los maestros De ir a una clase Y de los guitarristas Y bajistas Que A los que vi tocar Y le dije A ver Urbano ¿Cómo haces ese pique? A ver Feria En vez de hacer Twin Hacer Tune ¿No? Eso cuando aprendí eso Loco Tengo la vida La verdad ¿No? Yo antes hacía siempre ¿No? Pero después cuando aprendí Que hacés ¡Pah! Para atrás Eso loco Es una revelación Bueno Entonces Esos bateros Hablar con Cheche Hablar con Cachi Hablar con Martín Todos diferentes Todos suenan distintos Todos grubean Diferentes Pero todos Super personales Super musicales Y bueno Eso es Enseñanza Enorme Para mí Enorme Que bueno Que mortal Vos después Ya A ver ¿En qué disco Es que ya Están los Bochamakers Digamos Bueno Después Mirá Después Hablamos sobre el Chevrolet ¿No? Después de eso El Plácido No Viene Plácido Domingo Ah Plácido Domingo Es así Ahí va Plácido Domingo Es así Ahí va ¿Te cuento un poquito? Sí Por favor Plácido Domingo Rada Tuvo un sello Efímero Zapatito Zapatito Se llamaba ¿No? Ahí va Entonces sacó Algunos pocos discos Ahí Entre ellos Sacó el Plácido Domingo Ahí va Y ahí lo que Lo que me pasó Fue que Como yo ya venía tocando Habían pasado Cuatro años Tres, cuatro años Desde el Chevrolet Entonces Por un lado Me aboqué Me aboqué a hacer un disco Cuidando todo Lo que No digo Había descuidado Pero no le había Dado pelota En el Chevrolet Entonces Quizás Quizás continúa siendo Hasta el día de hoy Mi disco más Hi-Fi Y más afinadito Quizás Porque estaba Lo grabó Baez Con muchas horas De estudio Lo produjo El Monte Pero Rada Estaba también Metido ahí Entonces fue un disco Y Y es un disco En el que ya tengo Ya tenía más noción De hacer un disco Redondo ¿Entendés? Que en el primer disco No tenía ese pensamiento El primer disco Era Qué bueno Me dieron 70 horas de un estudio Voy a ver Cuántas canciones Puedo grabar Grabé 15 ¿Entendés? Era eso En este ya tenía La conciencia Más de De la obra Es decir Aquí era un disco Que tenga este sonido Que empiece por acá Que pase esto Que los arreglos Muestren estos lados Ya lo tenía Viste Craneado Y Antes de De grabarlo Nos fuimos con El Monte Que es el productor De ese disco Nos fuimos De viaje México Y Cuba Tuvimos bastante tiempo ahí Bastante tiempo Te digo No sé si un par de meses Un mes y medio Por lo menos Hipeándola Por ahí Tocando Conseguimos un pique En una playa en México Que se llama Cipolite La playa ahí Hipona Hicimos amigos De uno José Luis Que era el dealer El que pasaba porro Ahí en el pueblo Y tocaba las congas Típico ¿No? El dealer tocaba las congas ¿Qué iba a tocar? Sí, sí, sí Entonces Conseguimos en un boliche Que nos daban De comer Y alojamiento En un lugar divino En un Como es morrito Y en ese viaje Craneamos Y hablamos sin parar Y escuchamos Y tocamos los temas Fue como la La preproducción La preproducción Del place Domingo Fue en esa playa Tocando todos los días Versiones de cosas Pero cosas uruguayas también Y temas que están en el disco Sale el sol Esas cosas Sí, total Temas que tocábamos ahí Ese disco fue Fue un poco ahí Bueno En todos los discos Tenés hits O sea En el primero También tenés hits Por más que Que está eso Un poco Más relajado Y más de poco De menos tiempo Y de Y de no Reproducir nada Menos tiempo De vida también Menos tiempo De De vida Musical De vida musical Porque la vida de uno Después se mide en otros parámetros Porque a los 22 años Vivís muy intensamente Muchas cosas las vivís más intensamente Que ahora Capaz O sea Que de vida No era poco tiempo Pero sí De relación Con el instrumento Con los instrumentos Y con el estudio Que es Después hablamos de eso Pero es todo Un viaje Majestuoso Que tiene la música ¿No? Cómo Cuanto más tiempo pasa Más cosas podés aprender Es al revés De lo que De De la lógica Vos decís Está Primero no sé nada No sé hacer la cejilla Después la sé hacer Después sé hacer el mayor El menor Después sé hacer las alteraciones Más va La séptima Está Ahora me falta poco Para aprender No al revés Ahí recién Ahí empiezas a aprender Detalles ¿No? Que lo ves en los maestros Vos ves a Hugo Que sigue estudiando Y estoy seguro Que descubre todavía algo Descubre que a la tecla Si la rosa con esta parte No sé ¿Viste? O de que el cuerpo Si coloca así En fin Un viaje ¿Cómo Te gusta Que te produzcan Tu música O vos O depende A ver Viste que tenemos Como dos ramas Viste Los Cabrera Que Que es como Dylan Viste No Yo me produzco Todo mi disco Dylan se produce Todos sus discos Viste O Hugo mismo ¿No? Este Hugo mismo Que No ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Tenés Varias colaboraciones De gente Que te ha ayudado A producir? Me llevo Como Hugo Y como Fernando No Tenés que estar vos Tenés que estar vos ahí Vos ahí Y las producciones De Hugo Son de mis preferidas En el mundo La producción De Homework La producción De varios nombres ¿Qué es eso? Loco ¿Qué son esos sonidos? Esas programaciones De batería De varios nombres La papa Ese tema Que lo pone Y después pone Solo la batería De tan copado Que le quedó Eso Son los discos Que más me gustan Viste Como te gusta Stevie Wonder En Superstition Te gusta Porque es él El que toca la bata Los Beatles Te gusta Porque está Ringo No porque está Un batero Que la rompía Está Ringo Que está así Buscándole la vuelta Para seguirle el tren A los otros monstruos Entonces ellos Eso lo tienen claro Entonces siempre Inclusive en el plazo Domingo Es una cosa Que como de De hacerse cargo ¿Entendés? Quiero hacerme cargo De todo Lo que suene Después Como siempre Intentás juntarte Con gente Que admirás ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo me decís? Mirá, este acorde Porque este pasaje No sé si este otro A ver, tenés razón Perfecto Me encanta Que me convenzas de algo Parece bárbaro Divino Te gusta O sea Te gusta Que el otro Colabore Pero en la idea Que vos ya tenés Frecientemente Porque cambia Porque cambia todo Vos podés tener Lo ves en los ensayos También Es algo No sé si llamarlo Intuitivo Pero vos en un ensayo Sabés cuando hay una parte Yo por lo menos Me pienso O siento cuando hay una parte Que no hay ni que ensayar mucho En esta parte Van estos diez acordes Libre Con un sentimiento tal Y sabés que eso queda así Y en otra parte Capaz que tenés que estar Dos horas Para hacer un riff Todos juntitos Que hace Papa Pero tal Pero que es fundamental Que todo lo hagamos Con la intención Y con la presión del dedo Que no hay ni mucha Como si no pasara nada Pero un poquito atrasado ¿No? O sea No tenés que prestarle Esa atención A todo Todo el tiempo Ni tenés que dejar Que todo Sea con imágenes abstractas Todo el tiempo Me parece Total Completamente Ah pero eso Y bueno Sí dale No y te decía Que con Con el lado De De producir Y de armarte Los discos Lo mismo Con El Monte Con Nico Y Barburo Que hicimos varios discos Juntos Viste El Evangelio El Temporada El que hicimos Con Kiko Veneno Y uno de De Cecita Y como es Martínez Hicimos juntos Y con El Monte Hicimos los de Los Cantacuentos Uno de La Dulce Con ellos dos Aprendí O sea Horrores Viste De viéndolos Y preguntándoles A ver ¿Cómo haces eso? Ah ¿Por qué ¿Por qué es importante Hacer eso? Claro No solo ¿Cómo haces eso? Sino ¿Por qué estás haciendo eso? Y Una cosa interesante Es que también ¿Sabés con quién Aprendí mucho? Con Javier Tenenbaum Que es De Los Años Luz El sello que medita en Argentina Que no es músico No es músico El loco toca la viola Pero no se dedica ni ahí a eso Es productor Tiene un sello Es mi manager allá en Argentina O sea que viajo con él mucho Y él produce muchos discos Entonces también ahí aprendí mucho de eso De cómo vos También No tenés necesariamente Que tener un Un prurito O un pudor De decir Pa No sé manejar una consola Entonces no puedo producir un disco No sé cómo se llama No sé cómo hacer Cómo modular una canción Entonces no puedo producir un disco No 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 necesariamente No necesariamente Él lo hace de puta madre Y te lo hace Yo lo vi Y digo claro Eso me dio muchas alas También verlo Laburar y hablar con él Decirme no Le produje el disco a Ramón Allá Le produje el disco a los Núñez Y los escuchás Y están buenísimos Y claro Es alguien con una visión Entendés Con un entendimiento De lo que pasa En la música Eso me dio mucha Tanto el laburo Con el monte Y con el feria Que son dos crack Que siempre te dicen Esto es muy fácil Es así Tienen esa actitud divina Pero también con este otro Que no es Puntualmente músico Y que te muestra Que si vos sabés Lo que querés Sos vos el que lo sabe Más fácil hacerlo vos Que traducírselo a otro Porque en la traducción Se pierden cosas siempre Qué salado Y Y a vos te gusta Producir la música de otros O sea yo sé que Que bueno El de César Ya lo nombraste Que lo produjiste a medias Con el feria Y Hice El de Pinocho Hice Flores ese Sí Hice uno de 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 Hígalo Músico rockero De acá Bluesero Que quedó buenísimo Encrucijado Se llama ese Ese quedó mortal Y fue una influencia grande Para este último disco que hice Todo el laburo ahí Que lo laburé Sí Sí Es un disco de Blues Country Etílico Por decir algo Encrucijado Se llama Y laburé mucho ahí ¿Sabes con quién? Con el Barta Mira bueno Perdón Con otro baterista Con Diego Barta Buru Tengo un link Tengo un link Grande de De Martín Quedan 20 segundos Pará Te va a cortar Como te dije Ya 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 Ahora Bueno Ahora Yo te voy a seguir Recopado Chapa Me vuelvo a conectar Dale Oficia DJ Chaps Durante dos minutos Gracias a todos Gracias a todos